La economía mundial ya comenzó a resentirse de este primer ataque de Rusia a Ucrania. De hecho, las bolsas europeas ya nerviosas estos últimos días por las noticias sobre una posible invasión se hundieron en la apertura tras el ataque de Rusia a Ucrania. La expectativa de sanciones más estrictas contra Moscú tuvieron un impacto inmediato en los mercados de todo el mundo. Las acciones asiáticas se desplomaron y el precio del petróleo se disparó hasta casi 100 dólares el barril. Los futuros de Wall Street bajaron y el DAX alemán caía un 4,2% en la apertura. El primer impacto económico de un conflicto suele sentirse en los mercados. Nos vamos hasta allí. En la bolsa de Frankfurt nos acompaña nuestro colega José David Navarro. José David, ¿qué reacciones has podido recoger hasta el momento? Hola, ¿qué tal? Los inversores en esta mañana tan dura están protegiéndose, recogiendo el dinero al vender las acciones. El índice general europeo, el stock 600, está en nivel de corrección al caer un 10%. Y en estos momentos la bolsa de Frankfurt está cayendo en torno al 5%. Movimientos muy duros también para el mercado ruso, con el rublo cayendo a niveles nunca vistos. Mientras el Kremlin acaba de decir que Rusia tiene herramientas suficientes para sobrevivir a esta reacción emocional de los mercados. La reacción más dura se está viviendo en el sector energético. El barril de Brent está por encima de los 100 dólares y el nivel del mercado del contrato de referencia de gas ayer valía 87 euros. Hoy ha subido hasta los 116. Eso rosa una apreciación del 30% en las últimas horas. Cierto, José David. Sin embargo, el mensaje que hemos escuchado hasta ahora, por ejemplo, del gobierno alemán es que las sanciones son asumibles. Es decir, hay gas suficiente en Europa. Pero el problema es más bien el precio que pueda alcanzar este gas en un momento ya de alta inflación. ¿No es cierto? Eso es. Y muchos ya piensan esta mañana, analistas, que el Banco Central Europeo podría tomar medidas como la de ir más lento la retirada de los estímulos económicos, como estaba planificado. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se reúne este jueves. Era una reunión que ya estaba planificada, pero han dicho que van a monitorear de cerca la reacción en los mercados ante esta situación. Esa inflación, el peor escenario para Europa es que la inflación continuase subiendo por el aumento de los precios energéticos al tiempo que el crecimiento económico se frena. Y muchos se aventuran que Europa, o se preguntan si Europa podría caer en esta inflación con un conflicto contra Rusia. De momento, en esos precios energéticos, vemos algunas reacciones de las empresas que trabajan en este sector. Por ejemplo, la austríaca OMV o Total Energies dicen que por el momento el suministro de gas no registra ninguna anormalidad desde Rusia. Seguimos pendientes de cómo evolucionan los mercados. Muchas gracias, José David, por el momento. Y ya lo veíamos, los actores políticos europeos dejan claro que impondrán conjuntamente severas sanciones para ahogar al Kremlin. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, también se pronunciaba en esa dirección de forma contundente. Se trata de una ofensiva rusa contra un Estado soberano, algo que no hemos visto en Europa en muchos años, es más, en décadas. Una ofensiva que tenemos que condenar en los términos más duros. Y nuestra solidaridad está con Ucrania. Europa y Estados Unidos actuarán unidos y de forma coordinada. Nos moveremos juntos muy rápidamente para imponer sanciones económicas a Rusia. Sanciones que tendrán evidentemente también consecuencias para la economía alemana. Por lo pronto, y para reducir el impacto negativo de las sanciones contra Rusia, el gobierno alemán ha presentado un paquete de medidas de 13.000 millones de euros para ayudar a los hogares a hacer frente a la subida de los precios de la energía. Se suprimirá el recargo que se aplica a las facturas de electricidad para apoyar las energías renovables, lo que supondrá un ahorro de 150 euros al año para los hogares. Y otras medidas incluyen el aumento de la desgrabación en el impuesto sobre la renta y la desgrabación por desplazamientos laborales. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias económicas destacadas de la jornada. El precio del crudo de petróleo superó los 100 dólares por barril por primera vez desde que Rusia se anexionó Crimea en 2014. El alza se debe a la incertidumbre con respecto al suministro procedente de Rusia debido a su invasión de Ucrania. Rusia produce casi el 12% del petróleo mundial. Ucrania cerró su espacio aéreo para vuelos civiles. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea advirtió además de que la presencia y el posible uso de artillería en terreno o transportado por aire supone un alto riesgo para los vuelos civiles que operan en distintas altitudes.